Esto parece torta pero no es torta, es una receta dulce que lo hicimos bien rápido. ¿Qué te parece si empezamos de una vez con esta deliciosa receta? Claro que sí, empecemos y se van a sorprender lo fácil que es. Primero vamos a comenzar mencionando los ingredientes. Vamos a utilizar 12 tortillas de las cuales son 6 integrales y 6 normales. Ahora si no te gusta puedes utilizar o puro integral o puras normales, ya depende del gusto. Claro que sí. Y también usaremos yogur griego. De preferencia que sea un yogur bien espeso así como este. También vamos a utilizar canela y café. Y lo primero que haremos es llevar las tortillas a una sartén. ¿Para qué? Para ponerlas más duras porque estas están muy flexibles. Como ustedes ven se puede doblar de esa manera. Claro, el cocinarse se pone un poco más crocante y es lo que queremos. Claro, eso es lo que estamos buscando. Así es que pasemos a la cocina. Vamos. Vamos a utilizar primero las tortillas normales. Ahora ustedes se preguntarán ¿cuál tortilla estoy usando? Pues las famosas rapiditas que son las más sencillas. Ahora tú puedes utilizar las tortillas de yuca que hicimos también en este canal ¿no? Obviamente te va a salir mucho más rico. Así que simplemente las vamos a dejar un rato. Igual aquí. Tiene que estar a fuego normal, ya no muy fuerte. Esta ya se cocinó, vamos a voltearla. Tiene que quedarles así. A ver, vamos a ver esta. También. Así, así les tiene que quedar. ¿Cuánto se demoró? Va a ser unos dos minutitos ¿no? No es mucho porque ya estaba caliente el sartén. De dos a tres minutos. Y simplemente las retiramos. Esta también. Y seguimos avanzando con las demás. Eso se va a hacer también con las tortillas integrales ¿no? Sí, todo tenemos que hacerlo igual. Y mientras vayan pasando los minutos, esas tortillas que retiró hace un momento se van a poner un poco más duras ¿no? Sí, se ponen duras. Y ahí es lo que vamos a hacer recién, la magia. Es lo que queremos para la receta, ya se van a dar cuenta. Ya terminamos con las normales, ahora hacemos el mismo procedimiento con las integrales. De la misma manera ¿no? Que se doren. Y ya terminamos de hacer las riquísimas tortillas fáciles de hacer en un momento, como te gusta ¿no? A ver, vamos a ver si han quedado bien duras, como estaban buscando ¿sí o no? Sí, en ese punto. Igual están estas, miren. ¿Se acuerdan que hace un momento se podía doblar? Pues ya no. Y está bien. Sí está bien. ¿Y cuál sería el siguiente paso en mi vida? A ver, enséñanos. El siguiente paso será agregar el yogur en este recipiente. Y lo agregamos ahí. ¿Cuánto estás utilizando de yogur? De yogur aproximadamente son unos 300 gramos. De 300 a 350 gramos. Pero siempre va a depender de la cantidad de tortillas que hagas ¿no? Exacto. Luego le vamos a agregar el café. La mitad nomás porque tenemos que ver, no podemos agregarlo todo. Claro, porque tenemos que encontrar el punto. Sí. O sea, tiene que parecer tipo chantilly pero medio... Eso es lo bueno de ese yogur que es bien espeso y tiene esa forma de chantilly, pero no es chantilly. Miren, miren cómo está quedando. Uy, un poquito de canelita ¿no? A ver. Sí. A ver, también le vamos a agregar canela. Y aquí también le vamos a agregar estevia, pero como ya saben, ustedes pueden utilizar azúcar o si no pueden utilizar miel. Claro, el endulzante que ustedes quieran. Le vamos a agregar un poco más de café. Creo que con eso ya queda. Esto ya está listo, parece chantilly ¿no? Además, el café le da un olorcito bien rico. Le da un toque. Bueno, ahora vamos a tomar este plato, para eso vamos a pasar las tortillas a este lado. Te voy a indicar, toma uno y colócalo ahí. Vamos a coger uno y lo colocamos. Vamos a hacerle caso a la che. Luego le vamos a agregar un poco de yogur. ¿Está bien ahí o más? Un poco más. Ahora, espárselo. Listo. Ahora colocamos la siguiente tortilla, que en este caso sería integral. Y hacemos el mismo procedimiento. Ahora te toca a ti. A ver, agregamos más o menos una cuchara y media. Ella tiene experiencia, por eso es que lo hace más rápido. Sabes que los hombres agarramos poco la cocina, pero cocinamos rico ¿no? No, sí, mi papacito cocina bien rico. Bien, ya está listo, ahora pasamos con una tortilla normal. Y nuevamente el mismo procedimiento, hasta formar así como tipo pastel. Una vez que ya esté así, le vamos a agregar esto que nos quedó por encima. O sea, va a quedar tipo torta. Sí, tipo torta. Y mira, la justa se alcanzó el yogur. Exacto, preciso. Aparte, ese yogur que estoy utilizando no contiene azúcar y eso es lo mejor de todo. Y tiene harta proteína. Ah, sí, tiene bastante proteína. Y mi papacito, tú mismo. En mis tiempos yo hacía pasteles. Ah, sí. Aquellos años. Panadero. Ah, no se olviden que ya viene la época de las guaguas. Avisenme en los comentarios si quieren que preparen unas guaguas como el año pasado que hicimos. Pero con otro tipo de rellenos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, y no solo, digamos, las guaguas que hiciste, sino guaguas más pequeñas. Lo que venden en las tiendas. También puede ser, pero en los comentarios escríbanme y díganos para preparar las riquísimas guaguas. Y así de sencillo es como queda esta receta. Está riquísima, fácil de hacer y ya está lista para probar. Ahora, si deseas le puedes agregar un poco de canela, pero nosotros como es domingo le vamos a agregar un poco de foch. ¿Qué te parece? Sí, eso le va a dar un toque muchísimo más rico. Aquí lo tengo y vamos a agregarle. ¿Y qué les pareció esta riquísima receta? Ahora sí yo quiero probar, tú. Yo también quiero probar. Parece torta, en serio, ¿no? Parece, ¿no? Ahí está. El momento de la verdad. Vamos a ver qué tal salió la receta. En serio, bueno, a mí no me gusta tanto el dulce, pero mi amorcito sí le encanta. Pero yo sé que esto te va a gustar muchísimo. A ver. A ver yo. ¿Y qué te pareció la receta? Bueno, a mí me encantó, la verdad. ¿Y yo qué te puedo decir? Está muy deliciosa. Además, se sienten bien los sabores de las tortillas, del yogur y está riquísimo. Y si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en su casa, por favor, háganlo porque no se van a arrepentir. Además, el foch le da un toque especial, así que si pueden, agreguenle. Ahora también pueden agregar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, mermelada o si no manjar. Claro, eso le va a dar un toque más rico. Y también hacerlo en casa con la familia también sale mucho más rico. Y lo van a terminar más rápido. Bueno, sin más que decir, espero que les haya encantado muchísimo esta receta. Ha sido un video corto, pero rico. Exacto. Muy delicioso y muy fácil de hacer. Así que esperamos su foto en los comentarios, porque vamos a estar bien pendiente de eso. Y no se olviden también de comentar si quieren que preparamos las guaguas. Claro que sí, por favor, anímenlo para que lo haga. Claro, si ustedes me animan en los comentarios, vamos a traer guaguas para estas fechas que se acercan, ¿no? Sí, las guaguas, ¿te acuerdas que a tu mamá le encantaron? Claro que sí, además ustedes también las prepararon, vimos las fotos. Y a nosotros nos llena de mucho gusto. Y bueno, eso sería todo por este video. Así es que nos despedimos y nos vemos en el siguiente domingo. Chao. ¿Qué tal está la receta? Muy chiquísimo. Ahora tienes que lavar los platos, porque yo cocino y tú lavas. Este está quedando buenísimo, así que tienen que hacerlo. ¡Más imágenes!